Entramos de lleno por supuesto en el panorama nacional destacando que el ministro de comunicaciones ha brindado declaraciones acerca del estado de varios puentes del país, explicando también que se planea un estudio para el año 2025. El ministro de comunicaciones, Félix Alvarado, informó que se ha concluido la fase de trabajo de apuntalamiento que permitieron abrir el puente Nahualate, aunque bajo ciertas restricciones. Lo que ocurre en este momento, como se indicó, fue que con el apoyo de empresas de la localidad se hizo el apuntalamiento, que es básicamente una solución temporal, es la colocación de torres debajo, digamos de columnas de hierro debajo del puente y el uso de tríquetes de gatos hidráulicos para levantar el puente y enderezar las vigas que estaban torcidas y hacer algunos reemplazos. Esa fue la actividad que se hizo hasta acá. Ahora, la solución permanente es completar el contrato de lo que se llama mantenimiento permanente, que fue lo que se inició en el gobierno anterior, que es básicamente el puente tiene, se le han colocado cuatro torres, cuatro torres, digamos, en los extremos y se va a atender un cable para detener el puente, en esencialmente hacerlo un puente colgante, al menos parcialmente. También explicó que entre los siete puentes colapsados se encuentra el puente Belice. De aprobarse el presupuesto 2025 estarían realizando un estudio para determinar los trabajos a ejecutar para recuperar la infraestructura. Si puedo señalar uno en particular, que es el puente Belice, por llamarlo de alguna manera el Belice 1, el Belice, tiene deficiencias detectadas desde hace más de 20 años, se han hecho tres estudios en los últimos 22 años, porque fue en el 2002, si no me equivoco, que hicieron el primero, sin que se hubieran dado abordajes integrales. Entonces, nosotros hemos incorporado al presupuesto regular un estudio de actualización con la intención de que, dependiendo de lo que nos diga ese estudio, podamos inmediatamente comenzar a hacer también atenciones al puente. Sobre el puente modular ubicado en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico, dijo que será retirado el 10 de noviembre. Añadió que el paso no será cerrado, pero reorganizarán los carriles para agilizar el paso vehicular. Ahí, lamentablemente, hubo algunos malentendidos, que una de las municipalidades publicó alguna información que se prestó a malas interpretaciones. El camino no se va a cerrar. Sí se tiene que desmontar paulatinamente el puente y en el desmontarlo se va a estar, digamos, jugando con los carriles de ida y vuelta para asegurar que el tránsito no se interrumpa mientras se retira el puente. Pero ya el esfuerzo de desmontaje está coordinado entre el Ministerio de Comunicaciones, el Cuerpo de Ingenieros y la municipalidad propiamente de Vía Nueva para completar ese desmontaje.